Alas Alas Para mi recuerdo Alas Para mi recuerdo Ya se ha encontrado con el caballo Al toro que lo ha matado Ya Ya se ha encontrado con el caballo Al toro que lo ha matado Ay, ¿quién diría? Ay, ¿quién diría? Que ya no hay más tristeza que la alegría Que no hay más tristeza que la alegría Que la alegría ¡Olé! Mira, la alegría ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!